Si, poeta muerto, suba joven Piensa mujer, no le pegues a tu hijo, déjalo crecer, sin miedo a que lo puedas perder Sin miedo a que lo puedas perder Una mujer linda y hermosa, hasta que su vida se le vuelve caprichosa Mujer trabajadora y estudiosa, pero consiguió un hombre y la volvió odiosa Picando en las calles con su bolso elegante, se burla de las personas, los pobres y la gente por ser amables Pero en poco tiempo, se dará cuenta que tu mario te va a dejar Por culpa de unos tragos, por tus celos, te daña tu cara Ahora pasa tiempo y tú te arrepientes de tener placer en cama Y cada momento no piensas bien, que desde que entre un hijo te llegara en ese vientre Cuando tu mario sepa te golpeara, hasta que encuentre la manera de abortar De botarlo, de echarlo a una bolsa de basura Ese hijo que esperas te dañara en toda tu vida En toda tu vida Piensa mujer, no le pegues a tu hijo, déjalo crecer, sin miedo a que lo puedas perder Piensa mujer, sin miedo a que lo puedas perder Tú sabes, esto no es una novela, está la vida real de una gran doncella Piensa mujer, tú no quieres abortar, más bien saca a tu hijo para que él pueda estudiar Que cuando crezca tu hijo él pueda encontrar la manera de poderte ayudar Y también pueda trabajar, esos consejos que tus familiares y amigos te apoyaron Para que no abortes a tu hijo, pero no hiciste caso Ahora lloras, te tiras al piso, piensas en matarte y sufrir hasta no levantarte Tú puedes, te dice una luz muy brillante Tú puedes tener otro hijo y sacarlo adelante con un buen marido Pues es el ángel que a ti te ha caído Por eso piensa en mujeres antes de tener placeres Porque la vida es muy pasajero Pero con el poeta la canción lo llaman el rapero Porque mucha mujer ha caído en embarazo Y por culpa de unos hombres Se han suicidado ¡Suscríbete al canal!